Bienvenidos al taller nuevamente gente, perdón por la demora, estuvimos como 5 meses ausentes digo estuvimos porque con mi señora estamos embarazados, creo que ya lo comenté en un video y el que no lo vio, estamos embarazados, nos falta un mes y medio así que estamos a full con preparativos, comprando cositas por eso no estuve subiendo nada de videos, estuve respondiendo a algunos mensajes pero no subí nada de contenido este es un cuadrito nuevo que estoy haciendo, para rearlo a mi señora, soy yo si me ven que no tengo arrugas es porque se hace, cuantos años, 12 años o más o menos 14 años, tiene picaraje, ahora estoy todo arrugado, mi señora sigue igual bien aparte de eso, hice una muestra de arte, les muestro unas fotitos después en otro video vamos a hablar de esto pero ahora para que vean, les muestro un mural que hice en el local de Anita que es una amiga nuestra, que tiene un restaurante muy lindo hicimos un mural y ahí les muestro un poco como quedó un poquito oh, mirá que hermoso, niña arte ahí en ese primer videito que vieron cortito, es para mostrar el trabajo en tiempo real porque todo el video va a ser en timelapse, en cámara rápida se muestra el proceso al principio, como dibujo todo a escala, así a ojo porque era un paisaje si fuera un rostro lo hago más con plantilla, con grillo y después pintando, Maya me ayuda como siempre a pintar la van a ver ahí, vamos a correr por todos lados para descansar un ratito comimos un corderito que en la misma manita era una locura, riquísimo y después seguimos trabajando empecé trabajando con acrílicos y después la segunda capa, cosa que esté seca empecé a trabajar con óleos nunca había trabajado en algo tan gigante y me encantó la experiencia, espero que le guste a usted también y ahí más o menos se muestra en tiempo real cómo estoy trabajando había gente comiendo, yo seguía trabajando, Maya filmando, Maya también hizo unos cuadritos muy lindos al lado con unas letras, ahí les muestro estuvo súper linda la jornada díganme qué les pareció, dentro de poco se vienen videos vamos a seguir con los tutoriales de óleo pastel y también vamos a empezar con mucho de óleo del poquito de óleo de pintura nos vemos